Darío, ¿cómo va? El placer de saludarte por primera vez aquí en Bien Directo Noticias. Es compañero, por supuesto, Darío, corresponsal y forma parte del staff de Radio Pulso. ¿Cómo va, Darío? Martín San Pedro, te saludan. ¿Cómo va, Martín? La verdad, conmocionado, la verdad. Conmocionado todo. A mí me sonó el teléfono, sí, pasado a las 2.50, de alguien llorando, que era un familiar de Bernardo, que me contaba, no entendía nada como nadie, que en el Superromo, un inmenso estadio construido en el corazón de San Francisco, cientos de bancarios y bancarias celebraban su día. Bernardo fue al Pecheco por ser intendente, porque su papá fue gerente del Banco de Córdoba en la región y porque tiene un hermano que es bancario. Sale, cruza el pulgar principal y en una calle que es transversal, cuando va a subir al auto, es abordado y le pegan un tiro. De una manera increíble, juntando la adrenalina que anula el dolor, caminó en diagonal 150 metros y se desplomó frente al Superromo. La ambulancia, según constan los registros, tardó solo 4 minutos 55 segundos y por eso estadio, porque volvió y porque lo entubaron siempre consciente y llegó al hospital. Cuando llega al hospital, baneado en sangre, dijo varias veces la palabra Lucazo, Lucazo, le operan, le cortan 40 centímetros de intestino, le suturan el estómago, le tienen que sacar, extraer un riñón. Así mismo hasta hoy, todavía con respirador antifistial y grave. Inmediatamente el doctor Alberione, del fiscal delito complejo, que se recibe ahora en unos meses, llega a la causa y con la palabra Lucazo pregunta, ¿tiene algún conocido a Lucazo? Sí, dice el amigo de él, el marido de una de sus principales funcionarios. El padre y el hijo, busca, son muy parecidos los dos. Lucazo, primero detiene al hijo, aquí a la vuelta de la radio, fue emocionado el hijo desde los 17 años y no encontraban al padre. El padre, a las 7 de la mañana, vuelve a la casa y lo detiene. Darío, a ver si sigo bien. Lucazo, entonces, es funcionario del intendente. Y la mujer de Lucazo, la mujer de Lucazo, con Lucazo, fundaron mejor San Francisco en la línea interna, hace como 15 años. Son reconocidos. Bien. La mujer de Lucazo es una de las principales funcionarias que incorporó Bernarte hace 8 meses, cuando llegó a ser intendente. Bien. Y el marido... Se recontra, reconoce, quiero decir que se recontra, reconoce de toda la vida. Bien. Por eso no hay error, cuando Bernarte dice Lucazo, Lucazo, Lucazo... Bernarte es un gran penalista, un abogado penalista, y reaccionó y dijo el nombre de quien lo atacó, quizá uno de nosotros no. Por eso salió a buscar a Lucazo, y Lucazo, hombre, hay dos. Mi padre y el hijo. El primero que detiene es el hijo, conmocionado, y el padre le voltea en la puerta, lo allana, y el padre recién aparece a las 7 de la mañana y queda detenido, y le dijo a su abogado que él no es, y ahora lo pasaron a la casa. Que está imputado a tentativa de homicidio. Al hijo lo libera, porque según nos dijo Albedrione, hay numerosos testigos que probaron que estaban en compañía de él en el momento en que ocurrieron los hechos. Y esto se trataría, a ver, para ir despejando algunas dudas... Te cuento la hipótesis, te cuento la hipótesis, Albedrione. Por favor. Albedrione tiene como prueba eso, hay una cámara en esta calle transversal muy borrosa, se ve una figura que llega hacia el auto de Bernarte, cuando Bernarte sube al auto, no se ve muy bien porque... Y es como que saca un bolso del auto o algo y se va. Es todo lo que se ve allí. Lo que... Él cree que hubo una relación privada entre el actual intendente y la esposa de Lucato, que es la funcionaria. Bien. O sea, es una... Ahora, hay otros elementos. Lo que logró probar el fiscal de Albedrione es que entre las 3 de la mañana y las 6 de algo, Lucato estuvo bailando en un disco, después del hecho. Entre las 3 de la mañana, y anteriormente... Después del hecho, después de efectivamente atentar contra el intendente... Del supuesto, ¿no? Martín, hablemos del supuesto, ¿no? Sí, 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 del potencial. A ver, si no es, no es. Y si es, es una actitud realmente tremenda, porque no es que yo le pego en una emoción violenta a un tipo y saco la ambulancia. Me voy y me voy a bailar. Y ahí, eso se verá. Y hay otro dato, que esto es clave. Ese dato que vamos a dar es clave en directo. Cuando le voltean la puerta y no la habían encontrado a Lucato, que previamente había estado en un bar comiendo con los amigos de siempre, descubren que Lucato dejó ese bar, se fue a la casa, deja la moto, era el corredor de motocross hasta no hace mucho, se dan un auto de un familiar y deja el celular apagado en su casa. Deja el celular apagado en su casa porque Alverione, según Alverione, lo apagó para no ser rastreado y de ahí fue y se escondió en las inmediaciones sabiendo que Bernardo estaba a 150 metros y conociendo de memoria la camioneta de la familia Bernardo. Claro, en este caso tenemos que hablar de, según cómo lo relata el fiscal, la hipótesis de que efectivamente la intención, o al menos lo que habría creído en este caso esta persona, Lutaco, es que lo había asesinado el intendente. Bueno, hasta ahí no sé por qué, porque usted tiene abogado que es un puñado y Alverione no le cuenta a nadie las pruebas que tiene, más o menos le va tirando un hueso a cada medio, pero el abogado dice que le dijo que no era, ya van a coordinar cuando lo detienen, está en la cárcel de la ciudad, la jefatura de la cárcel. Está privado de la libertad de detenido, claro. Sí, primero la jefatura, eso hubieron detenido el padre y el hijo. Y ahora lo llevaron a la unidad penitenciaria de San Francisco. El dato, según Alverione, es una cuestión de instancia privada. Y el otro dato es que la esposa de Lucato, en el momento del hecho, estaba con la esposa de Alverione en una especie de retiro espiritual en las sierras de Cosa. Así que las dos recibieron al momento la misma noticia. Sí, 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 que ha entretejido todo. Que ha entretejido todo. A ver, lo que quiero decir es que se conocen de toda la vida y cuando vos le preguntás, ¿pero qué pruebas tiene? ¿Qué te dicen en la fiscalía? Y si no me estoy por morir, bañado en sangre, no voy a inventar que fue un tipo que no conozco y que me disparó. Y Bernardo se lo dijo varias veces, siendo abogado penalista a pesar de estar mal, herido de muerte, dijo Lucato, 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 Lucato. Porque él sabe que hay que decirlo. Hizo referencia. Es fundamental eso, ¿eh? Hizo referencia, sí, es clave. Hizo referencia en un acto de inteligencia, además de, por parte del intendente. Sí, sí, es una persona, es uno de los mejores penalistas de Córdoba, en ese aspecto, es brindante. Tengo una duda, Darío, vos que sos un periodista de rigor y conocés la información finamente. Entonces, la mujer, la funcionaria en este caso del intendente, estaba en un retiro espiritual con la mujer del intendente. Claro, porque se conocen de toda la vida. O sea, son del grupo que fundó la corriente interna mejor que San Francisco, en un momento opuesto al de Arlorimo y que después se unieron. Y recibieron la noticia, las dos sorprendidas. Tremendo, tremenda la... La mujer de Damián Bernal, que es una destacadísima y respetada fiscal de la ciudad. Bien. ¿Hablaron a los medios de comunicación alguna de las dos mujeres? No, 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 no. Por supuesto que no. No, no. La municipalidad tampoco. ¿Y quién lo sucede? Este dato va en directo. Es el que el intendente hoy, el presidente del Consejo Liberal, de artículo 48 de la ley 8.102, carta municipal, es Gustavo Kleck. ¿Quién es Gustavo Kleck? Es el hombre que maneja la terapia donde está internado Bernalte y que cuando Bernalte llegó al sacretado, lo recibió él también. Fíjate lo que es el destino. Estoy recibiendo a quien voy a tener, después que es mi compañero de partida y a quien lo voy a tener que suplantar. Si a Gustavo Kleck pasa sus días dentro de la terapia donde está internado Bernalte. Otro hecho, ¿cuál es el pronóstico del intendente? Ahí después les voy a enviar lo que nos dijo el doctor Rodolfo Rodríguez. Es reservado, la evolución se esperó, era la esperada, en esto no se sabe qué puede llegar a pasar, y relató que la bala del 22, cuando me consta porque a un familiar mío le dispararon y lo tuve enterrado ahí en el Cabernalte, es como un flipper la bala. No es como las otras balas que cortan y pasan. Rebotó en el estómago, rebotó en un riñón y pegó en la columna. Así que el pronóstico es estrictamente recertado, está gravísimo. Y el problema, nos dijo el doctor Rufa, es que el corazón sigue como una bomba de agua en su casa, para que vos entiendas, y esto lo agrego yo, cuando te falta agua la bomba sigue, sigue, y le falta agua. Bernarte perdió mucha sangre. Su estado realmente es grave y la actual moción continuó aquí en toda la ciudad. No tenía enemigos políticos, tenía muy buena relación con los otros partidos políticos que hay en la ciudad. Y totalmente descartado que haya sido un robo. Muy bien, ahí está Darío Pérez desde allí, desde San Francisco. La última duda cortita, Darío, él cuando hace referencia a Luchaco, es... ¿Luchaco? Lucato. Lucato. Cuando hace referencia a Lucato, dice, ¿fue Lucato o solamente lo nombra Lucato? No, lo nombra, lo nombra, lo nombra, lo nombra, lo nombra, y no dijo el primer nombre, por eso Alverión, al ser muy parecido al padre, dijo lo detuvo a los dos. Pero evidentemente, creo que, la información que tengo yo es que lo dijo al menos tres veces, un abogado penalista que está mal herido que está diciendo que fue. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Por qué inventaría el nombre de su amigo estando a punto de morir? No, no tendría sentido, no tendría sentido, efectivamente, y en un acto de reflejo de inteligencia en ese momento hace esa referencia. Tiene 52 años el Damián José Bernardo.